25 minutos y ya empezamos directamente con el desarrollo y lo que pasaba en la jornada de hoy porque ustedes recordarán que el gobierno viene anunciando el hecho de poder realizar los test rápido pero en los barrios y esta mañana comenzó a, obviamente, en los móviles, en estos puestos móviles allí a detectar casa por casa en el oeste de Boicruz. Exactamente, y ahí estuvo presente el intendente de esa comuna, Tadeo García Salazar pero también estuvo la ministra de salud, Ana María Nadal. Son parte de los 70.000 reactivos que llegaron en los últimos días. Para que estos test tengan la sensibilidad esperada, es decir, que el positivo sea tomado como positivo la persona a la que se le hace el test tiene que tener sintomatología, estar entre el día 1 y 5 de la enfermedad y tener sintomatología en este periodo. Por lo tanto, es muy importante en esta búsqueda que hacemos casa por casa tener claro este dato para poder ver si hacemos test rápido o hisopamos para pasar a PCR que la PCR es un método que nos puede identificar la positividad aún teniendo síntomas 5 días después de haberlos iniciado. Estos test son verdaderamente una herramienta importantísima para la detección rápida en el momento y poder ejecutar el resto de las acciones que implica un positivo. Nos podemos anticipar a la cadena de contagios y nos podemos anticipar a la evolución de la enfermedad. Si la persona es sintomática y da negativo el test rápido, se confirma el resultado por PCR. Podemos tener más cantidad de casos porque, bueno, buscamos y podemos tener casos positivos, claramente se aumentan, pero vuelvo a decir, la ventaja que tiene esto es la territorialidad. Nosotros llegamos, encontramos gente joven, gente asintomática que va a evitar los contagios, que puede estar aislado en su casa sin complicar el sistema de salud y podemos evitar que estas personas contagien a personas que sí después van a requerir servicios hospitalarios o moderados o críticos. Entonces, resulta sumamente importante, si por un lado aumentamos el caso de contagios, pero nos anticipamos al impacto del sistema de salud, que es hoy la variable más fuerte para ir evaluando las medidas sanitarias. Bueno, y allí nos vamos a quedar porque muchas personas obviamente preguntaban cuál es la diferencia en el RCP, que siempre lo han sentido, y estos test rápidos que llegaron y que empezaron ya. 200 ya empezaron en distintos hospitales y centros de salud y ahora sí en busca de las personas en los barrios, pero hay ciertas diferencias, que acá en esta plaquita lo hemos preparado. Por ejemplo, los test PCR del hisopado, los dos tienen la misma técnica, la misma técnica por hisopado, pero ¿qué detecta uno o qué detecta el otro? Aquí detectan el ARN, ¿sí? ¿Qué es eso? Es como, si lo hablamos como si estuviéramos en casa, es al bicho en sí, ¿sí? Al virus en sí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, obviamente el resultado está de dos a cinco horas, pero ahí dice en cualquier momento de la enfermedad. Ahí lo vamos a explicar porque justamente nos comentaban y nos explicaban a nosotros para poderlo transmitir. Tiene que ver con que el RCP se puede hacer, por ejemplo, tres días antes de que empiecen los síntomas, es decir, que si sos asintomático, el RCP sí lo toma y lo detecta al virus. Se puede hacer durante los síntomas y posterior también de ellos. No se aconseja cuando dejan de haber síntomas, ¿por qué? Porque puede dar un falso negativo, porque si bien puede dar negativo, que significa que ya no estás contagiando, pero sí el virus puede seguir haciendo su proceso, su etapa final dentro del cuerpo. Por eso no se recomienda, por ejemplo, a los diez días de haber tenido el primer síntoma. Pero bueno, esto es lo que detecta. ¿Qué pasa con los test rápido? Lo que detectan son las proteínas del virus, el antígeno, ¿sí? Y esto sí tiene que sí o sí tener un cuadro clínico o sintomatológico, sí o sí. Por eso dicen que las personas que no tengan síntomas no se los van a hacer, sí o sí los tienen que tener. ¿Por qué? Porque la sensibilidad entre uno y otro, si bien son altas, el RCP es del 100% y el test rápido también es una sensibilidad alta, pero no del 100%. Por eso sí o sí tiene que tener ese cuadro clínico o bien sintomatológico, por lo menos algún síntoma compatible con el virus. El resultado es mucho más rápido, de 10 a 15 minutos, y se tienen que hacer sí o sí los primeros cinco días, es decir, al tercero, cuarto o hasta el quinto como mucho, para que pueda ser detectada esta proteína del virus. Esas son las diferencias entre uno y el otro. Y la rapidez y la inmediatez, obviamente, eso también ya marca algo importante en cuanto a los resultados de ambos. Eso es lo que queríamos dejarle claro porque muchas preguntas vienen. ¿Cuál es la diferencia si la técnica es la misma? Esto, de esto estamos hablando en cuanto a lo distinto de uno y el otro.